Por tus sofazos negros llenos de amor Por tu boquita roja que es una flor Por tu cuerpo de palmera lindo y gentil Se muere mi corazón Si me quisieras figurina de abril Mi vida entera yo te daría a ti Si tus labios rojos yo pudiera besar Moriría de amor La misera encantadora La misera por ti yo muero Si me miras, si me muestras La misera serás mi amor La misera encantadora La misera por ti yo muero Si me miras, si me besas La misera serás mi amor Cuando a ti los galanes sin distinción Te dedican requiebros con gran pasión Con tu aire de princesa bello y cincal Destrozas mi corazón Si me miras, si me miras, si me miras Si me miras, si me miras, si me miras Mi vida entera se abra, salía de ardor Si tus labios rojos Si tus labios rojos yo pudiera besar Sabría que es amor La misera encantadora La misera encantadora La misera por ti yo muero Si me miras, si me miras Si me miras, si me miras Si me miras, si me besas La misera serás mi amor La misera serás mi amor La misera encantadora